Porque nunca es demasiado queso, Little Caesars tiene para ti Cheese Cheese Duo, con una pizza grande de queso y unos Crazy Bread rellenos, palitos de pan rellenos de queso mozzarella bañados con mantequilla de ajo y queso parmesano. Y todo este queso por 99 pesos. Nunca es demasiado queso, solo en Little Caesars. Pizza, pizza.